Este video es para igual que a my god en primera este dice que le robé el video y ya hay tantos que subieron este video y en segunda no se porque me dices traidor que hasta ya parece que los amigos se van de youtube hasta porque le copian y por ultima me perdonan.